Bueno, vamos a ver cuál es la conexión, porque con quien vamos a hablar no está en el país, está en Europa, más exactamente en España, con más exactitud, si no me equivoco, y no se ha movido de lugar, está en Barcelona. Es el rector de la Universidad Nacional Villa María, Luis Negretti. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Ah, perfecto, estás en la calle. Te hacía en el hotel. No, no, salí a la calle como para que vean un poquitín de Barcelona. Un poquitín nada más. ¿Qué hora en estos momentos allá? Sí, la misma hora de ustedes, pero cinco horas más. Yo sé la una y cinco, una y diez. Ah, una y pico de la mañana. Bueno, gracias por el esfuerzo de quedarte hasta esta hora con nosotros. Más allá de que acá tenemos una noche fría, de las más frías de lo que va del año. ¿Cómo está la cosa allá? Sí, me podés ver acá en Mangas Portas. Claro, claro. Hay una ola de calor en España y la verdad que está muy agradable. Bien, la intención es charlar con respecto a esta visita, esta posibilidad después de la pandemia. ¿Cuánto hace que estas necesidades, para generar lazos, para gestionar, porque de eso se trata tu función también, lograr gestiones, no se podían hacer, no salir del país? ¿Nos tenemos que retrotraer hasta dónde atrás? Sí, hasta el 2020. Y en realidad esta conferencia internacional de educación superior se hace cada diez años. Ajá. Iba a tener lugar en el 2020 y se fue retrasando. Normalmente se hace en París, por primera vez sale de París y se hace en Barcelona. Es un evento muy, pero muy importante. De Argentina solamente cinco personas participamos. Iba a participar el ministro y justo tuvo COVID, así que no pudo viajar. Así que estamos con el secretario de Política Universitaria y tres rectores más representando a la Argentina en lo que es la Conferencia Internacional de Educación Superior, donde se reúnen universidades de todo el mundo, ¿no? Desde los cinco continentes a debatir acerca del estado actual de la educación superior, pero fundamentalmente de lo que va a suceder a futuro. También esto es una especie de conclusión de lo que pasa en cada uno de los continentes. No sé si recordarán ustedes, hace cuatro años se celebró la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba en 2018. Y bueno, nuestras conclusiones las traemos acá para que en el mejor de los casos puedan prevalecer. Mañana en el último día se va a dar el documento final y así sabremos si la posición latinoamericana y de buena parte de Europa es la que prevalece. Así que el mundo universitario está en ese lugar después de 10 años de los que no se juntaban, ¿para definir situaciones o para proyectar, Luis? Decímelo. Las dos cosas. A ver, hay definiciones muy importantes que tienen que ver con la educación y las nuevas tecnologías, con la internacionalización, con los vínculos entre las distintas universidades, los reconocimientos de títulos, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la definición de qué consideramos educación superior desde Latinoamérica, desde una parte importante de Europa, consideramos que es un derecho humano, un bien social y una responsabilidad de los estados. Esto fue lo que se declaró en la Conferencia Internacional Mundial de Cartagena en el año 2008 y es lo que pretendemos que ahora se ratifique con algunos elementos más. Bueno, mañana es el día definitivo, a las 3 de la tarde se lee el documento, nosotros participamos de la redacción del documento, para nosotros es un enorme orgullo participar y que la UNESCO le dé lugar a universidades y a países de Latinoamérica en las definiciones globales de lo que tiene que ver con la educación superior, porque definitivamente es la UNESCO la que va a hacer las recomendaciones a los distintos estados del mundo sobre este tipo de cuestiones. Desde tu percepción, ¿cuál es la mirada europea para con la educación en Latinoamérica? No, es buena. La verdad que nosotros hemos podido mantener reuniones bilaterales. La conferencia empezó desde el 18 al 20, termina mañana, pero nosotros ya el 17 ya estábamos reunidos en reuniones bilaterales de América y Europa, y ayer, no, hoy, pues ya no sé en qué día estoy, porque hay mucha vorágine aquí. Hoy tuvimos una reunión entre universidades argentinas y catalanas, mañana tenemos otra reunión, pero entre latinoamericanos, y bueno, y aprovechamos la ocasión, bueno, en la foto hay que ver, es en la Universidad de Girona, de Girona, aquí a 100 kilómetros de Barcelona. La verdad que la actividad es muy intensa, pero la visión que tienen los europeos respecto de la educación latinoamericana, pero particularmente de las universidades argentinas, es muy buena. Por eso hay una intención y una voluntad de poder interactuar, de poder intercambiar y de poder vincularse entre las universidades de aquí de Europa, particularmente de Cataluña, de España, con las universidades argentinas. Luis, antes del regreso a casa, te saco del rol, por un segundo nada más, de rector, y te pido el rol de movilero, que nos muestres un poquito, ¿a dónde estás parado? No estoy en una zona tan céntrica, el viático me alcanza por un hotel muy periférico. Estamos, a ver, a 10 cuadras, 11 cuadras de la Rambla, la Rambla de Barcelona es el lugar céntrico más importante. Bueno, tiene el triste historial de ser el único lugar donde se perpetró un atentado hace algunos años, que fue bastante fatal, pero sí estoy relativamente cerca, a 10 cuadras aproximadamente, donde se hace la conferencia mundial de la Feria Internacional aquí en Barcelona. Así que es un lugar bastante lindo. Bueno, Barcelona es una ciudad bellísima, bellísima, desde... ¿por dónde se la miren? Sí, lamentablemente el tiempo para el turismo fue prácticamente nulo, más allá de que, bueno, nos han hecho girar por distintos lugares y nos han atendido brillantemente, así que entre traslado y traslado, yo ya conocí a Barcelona desde el punto de vista turístico, bueno, me queda el sábado para poder aprovechar hasta la noche que tengo el vuelo de regreso. Bien. Luis, estaba mirando, tengo muy poco mundo, pero digo, una imagen que pensaba que por ahí tenía, a ver, más que ver con Asia, pero ahí lo veo presente en España, lo que pasó hace un momento por detrás tuyo es un taxi-bici, una bici con gente, ¿es algo que se ve normalmente o será en algunos casos para turistas por la zona? Esta es una cuestión turística, pero acá se apuesta mucho por el traslado, el transporte sustentable, así como estamos empezando a ver en Villamaría monopatines, acá es moneda corriente de hace varios años, y ahora que volví, después de cuatro años, estuve en el 2018, todo el mundo anda en motos eléctricas, monopatines, por supuesto que las condiciones están dadas porque hay bicicendas y espacios adecuados para ello, hay mucho auto híbrido, la sustentabilidad y el cuidado del ambiente es una política de Estado para los españoles y para los catalanes en particular, así que eso es una de las características de este lugar del mundo, que además, digo, de la belleza cultural, turística, natural que tienen, están apostando mucho a esta cuestión. Bien, volvemos al rol de rector, ¿alguna idea, digo, porque como rector seguramente, en la llegada a una universidad extranjera, hablando y haciendo referencia, no me gusta hablar del primer mundo, pero bueno, de alguna manera es así, ¿algunas ideas que por allí has visto y decís, qué bueno esto poder proyectarlo para lo nuestro? Sí, la verdad que muchas, muchas, lo que te comentaba recién de la sustentabilidad, del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, los ODS, donde nosotros como Universidad de Villa María estamos bastante involucrados, pero la verdad que el resto de las universidades está caminando firmemente al cumplimiento de los siete objetivos de desarrollo sostenible, creo que estamos en el buen camino en ese sentido. Algunas prácticas que, bueno, uno va escuchando y va diciendo, sé qué bueno esto para... Hola, hola, mirá, nos saluda. Bien, mirá, saluda, bien, muy bien. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? De aquí, de aquí, de aquí. De aquí, Barcelona, muy bien. Eres youtuber. Acá estamos saliendo. No, no, no soy youtuber. Estamos saliendo en directo para un noticiero de Argentina. ¿Esto es noticiero? Me llamaré José. Un saludo. Esto pasa en la televisión en vivo, Héctor, vos lo sabés muy bien. Bien, nos saluda. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Nombramos a Messi, va a ser más fácil, claro. Bien. Bueno, los que hacemos televisión sabemos que es así, Héctor. Es así, es así. Y eso se trata el vivo y también lo torna interesante esa interacción con la gente y la alegría que viven. Así que, por lo que veo, sin barbijos, esta es la última pregunta que te hago. ¿Cómo se está viviendo la pandemia hoy? Excelente. Tu pregunta es algo en el transporte público. Acá la pandemia no existe. Sí, en el metro, en los colectivos, es necesario usar barbijos, barbetas, le dicen aquí. Sí, pero en el resto, en ningún lugar se exige, aún en los lugares cerrados. En la conferencia, ayer éramos 2.500 personas, antes de ayer éramos 2.500 personas y nadie lo usaba. Aquí, tal vez por una cuestión estacional, la pandemia está olvidada, digamos. Bien. Luis, te saludamos. Que tengas un buen regreso a casa. Que disfrutes de los días que quedan, fuera de lo que es el trabajo propiamente dicho. Y bueno, si traes algún regalo, una camiseta de Messi para sortear entre los compañeros del canal, bien agradecido. Ya no está, debe estar más barata la camiseta. Ya que Messi pueda más acá, sí que no puede ser. La conseguís barata entonces, Luis. Y la sorteamos ahí entre los compañeros y compañeras del fin. Abrazo grande, cuídate por favor. Gracias.